Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la leyenda de Ryan Fox Finalmente chicos, he tomado una decisión bastante complicada porque como bien sabéis hemos descendido a la segunda división con las palmas porque de hecho cuando lo cogimos era ya prácticamente final de temporada y era muy 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 complicado salvarnos, pero bueno, lo intentamos pero lamentablemente pues hemos descendido Así que en el vídeo anterior os pedía un poquito de ayuda quería saber vuestra opinión, si me quedaba o me iba a otro club y finalmente ha salido como un 50% Así que mi decisión, y aparte ha sido una decisión bastante complicada es probar suerte en otro club Lo sé, lo sé, de hecho muchos de vosotros seguramente estaréis preguntando ¡Ah, la surfer tío! ¿Vas a dejar tirado a las palmas para irte a otro club? Lo sé, o sea, es que he pensado tantas cosas pero yo qué sé, es que me gustaría ir a Europa, ¿vale? Y con un equipo pequeño que lo podría hacer tranquilamente con las palmas, ¿vale? O sea, intentar ascender a la primera división y luego intentar llegar a Europa Pero es que lo veo bastante lejos, lo veo bastante lejos Y mi reto, entre comillas, es intentar fichar por un equipo pequeño que esté en primera división e intentar llegar a Europa ¿Vale, chicos? Así que esta es mi decisión, espero que la entendáis Pero también tengo que deciros que no descarto en un futuro volver a fichar por las palmas Porque la verdad que es un equipo que me ha dado una oportunidad muy grande Y aparte, pues que es un equipo que me encanta O sea, ha jugado muy bien, bueno, juega muy bien Y, ostras, es que me quito el sombrero Así que bueno, chicos, sin más, espero que lo entendáis ¿Vale? Esta decisión que he tomado De irme a otro club Pero, lógicamente, como os he comentado, no es un adiós Sino es un hasta luego para las palmas Y tengo tres equipos en mente Que es el Betis, el Español y el Eibar Que, de hecho, alguno de vosotros me lo habíais propuesto Así que, sin más, chicos, vamos a las negociaciones Vamos a solicitud de traspaso Vamos a ir a la Liga Española Y no sé si probar el Eibar Que es un poco a saco O el Betis O el Español No, el Español yo creo que va a ser un poquito más complicado Así que, sin más, chicos Venga, voy a probar suerte con el Betis Y, si no, con el Eibar ¿Vale? Vamos a ver Con el Betis Solicitud de traspaso Y... A cruzar los dedos Avanzamos en el tiempo, va Bueno, chicos, pues como podéis ver Se han roto las negociaciones con el Betis Así que, sin más Vamos a ir a saco Y vamos a probar suerte En el Eibar Que yo creo que sí, ¿no? El Eibar yo creo que Que sí que quiere a Ryan Fox, ¿no? Y yo creo que más sabiendo después De lo que ha podido liar Y lo que ha liado, de hecho En las palmas Así que, sin más Vamos a intentar fichar por el Eibar Un equipo que, de hecho, a mí me gusta bastante Espero tener suerte Y poder llevarlo a Europa Que será maravilloso Bueno, chicos, pues como podéis ver Ahora sí, con el Eibar Hemos llegado a un acuerdo Tres años de contrato Eh... Vamos a cobrar muy poco, ¿no? Yo creo que es muy poco esto ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo voy a ganar menos que Cristiano Ronaldo? Pero si yo soy mejor que él ¡Puah, madre mía! ¡Qué tongo hay aquí! Bueno, chicos Pues espero que no me arrepiente De hacer esto Que el Eibar juegue bien Porque, bueno De hecho juega bien el Eibar, ¿no? Pero ya veremos A ver si el juego Pues no se vuelve un poco loco Así que, sin más, chicos Vamos al contrato Firmar un contrato Con este equipo Por supuesto Vamos a probar suerte ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, mira Qué bien le sienta Esa camiseta también A Ryan Fox, eh, bro Todo lo que se pone Le sienta maravillosamente bien Bueno, chicos Se ha avanzado el tiempo Y, como podéis ver Estamos en la... ¡Uy! ¿Cómo está Ryan Fox? Está bastante jodido, tío La formación física Está bastante... Hundida Bueno, estamos en la jornada 4 ¿Vale? Y nos toca jugar Contra el Betis El equipo que no quiso A Ryan Fox En su momento Pues le va a dar por culo, tío Porque no voy a ir más Así que, bueno, chicos Sin más Ahí tenemos a Ryan Fox Como titular Vamos a ir al partido Y vuelvo a repetir, chicos Espero que os haya gustado Esta decisión Que es el objetivo Que yo quería Intentar estar en un equipo De primera Desde el principio Y intentar llevarlo A Europa ¿Vale? Así que sin más Vamos al partido Que jugamos contra el Betis En casa Vamos, eh Vamos a ver ese... El primer partido De Ryan Vamos a ver Cómo juega Leibar, eh Espero que viene Al toquecito Pasará, pasará, pasará Pasará Vamos a ver Vamos a presionar Oye, es un poco Un poco de niebla, ¿no? En este campo, tío Vamos a ver Vamos a presionar, chicos Está Ryan Fox Intentando quitar la pelota Está jugando al Betis Matilla Ay, mi querido Betis Del PES 2014 Ya subval, eh No queréis A un señor A Ryan Ahí está jugando al Betis Vamos a presionar, chicos Vamos a presionar Somos unos cuantos ahí Vamos a ver Ah, mierda, la lie Pero no pasa nada Recuperamos bola Balón para... Pum Esos pasos no me gustan nada, tío Vamos a ver Con cuidado, colega Vamos Ahí está Ryan ¡Ah! Perdí la pelota Maldita sea Ojo Ojo al Betis, chicos ¡Ojo al Betis! ¡No! Bueno, 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 bueno Me parece... Ya veas tú Cómo va a acabar esto No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tocamos ahí el primer toque Está Ryan de nuevo Se pasa ahí Vamos de nuevo a Ryan ¡Vamos! Perdimos la pelota ahí Está muy complicado Se pasa Vamos a presionar La juega ahí el Betis Ojito Vale, bien Recuperamos bola De centro del campo Vamos a ver Pasa a Ryan Ahí está Ryan ¡Chutamos con Ryan! ¡Ay! Y ese hombre No sé dónde le dio Pero eso es córner Vale, bien, 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 bien Estamos Acaba Tenemos a Ryan Fox ¡Ojito al asunto, eh! Con el número 21 Como su tío ¡Vamos! Nathan Vamos a ver ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Chuta! ¡Vamos! ¡Poste en el culo, tío! ¡No, no, no! ¡Joder, la madre, tío! ¡Qué suerte han tenido, colega! ¡En el culo a ese hombre! ¡Tío, puta! Bueno, vamos a ver Otro córner, eh Ojito A punto de penalti Vamos ¡No! Muy cerrado, tío Vamos a ver, Ryan Vamos a ver ¡Wow! Está complicada la cosa ¿Qué hacemos? ¿La pasamos? ¡Nos vamos! ¡Oh, qué buena esa! ¡Susamos con Ryan! ¡Maldito sea, tío! Pero acércate, macho Eres igual que tu tío Nathan, colega Desde la otra punta Quiere chutar, mira Tanto, mira, tanto, mirar Y se gira ahí Pero, ojito, lo que hizo A gordillo, eh Lo dejó Mira, mira En el suelo, colega Y chutó Bueno, no me quedaba otra por eso, eh Mira, Fox ¿Has bombeado? No, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Hago los fallos! Vamos a ver Ahí está Ryan Yo voy a probar solo Voy a probar solo ahí con Ryan Vamos a ir con Ryan A la frontal ¡Chutamos con Ryan! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Chuta antes! ¡Oh, corner! Bien, 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 bien Chuta antes Lo que más ha quedado con la pierna mala Era muy complicado eso Pero bueno, vamos a ver, eh Venga, chicos Que podemos ganar ¡Vamos! ¡De cabeza! ¡Vamos! ¡Chuta, chuta, chuta! ¿Pero qué haces, tío? Pero es que ¿Pero qué haces con vuestra vida, macho? Es que ¿Nos entendéis? ¡Joder! No vamos al descanso Pítalo ya, macho Ha pasado ya 10 minutos Bueno, chicos Final del primer tiempo 0 a 1 Ese gol del Betis nos ha jodido Pero bueno, estamos jugando bastante bien Vamos a ver en este segundo tiempo Si tenemos un poquito más de suerte Va dominando el Betis ¿Pero qué me estás contando, tío? Mentiroso Ojo Ojo al Betis, chicos Ojo al Betis ahí Que nos mete el segundo ¡Me cago en la puta, macho! Es que Dos chutes y dos goles Maldita sea Pues empezamos de puta madre, tío Vale, bien Bien, controlamos Controlamos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con los fallos! ¡Chutamos! ¡Gol! ¡Con los fallos! ¡Sí! ¡Gracias, Konami! ¡Toma ya! Ahí está Ryan Fox Como adivinada La fotico, eh La fotico Que no se pierda Por supuesto ¡Bien! Ahí está el número 21 ¡Qué crack, tío! Llegaba uno, dos El partido está vivo Podemos Tenemos tiempo Bueno, de hecho Presionamos, eh Presionamos bastante bien ahí Al portero Y bueno Es que se complicó Se complicó la vida Al portero ahí Jugándola ¿Pero qué hacéis con vuestra vida? No pasa nada Recompramos bola Ahí estamos Vamos a ver Balón para Ryan Vamos a ver Contamos con Ryan Cuidado, perdemos la pelota No pasa nada Este hombre atento ahí Minuto 72 Aún podemos Se va a ser hombre ¿A dónde vas? ¡Inútil! ¡Oh, qué buena! Vamos a ver ¡Ah! Maldita sea Vamos a ver Vamos Ryan ahí Mete la pierna Pero recupera De nuevo el Betis Ojita al Betis, chicos Como está jugándola ahí Entramos tres tíos Pero cómo sale el Betis Al primer toque ¡Maravilla, eh! Está Matilla con la bola Mi querido Matilla Martínez Vale, bien Recuperamos Pasa Ryan Pasa Ryan Toma a ti Vamos amigo Mira, mira ese hombre ¡Tas a la! Me cago en la puta, tío Nos falta Va a ser complicado eso Vamos a ver Presionamos Vamos, vamos Mira ese hombre Cómo va A por todas ¡Oh, qué buena esa! Vamos Vamos Ryan ahí ¡Vamos! Perdemos la bola, tío Pero qué haces empanao Maldita sea, tío Maldita sea Pítalo ya, ¿no? Pítalo ya Buah, final del partido Maldita sea Uno a dos Me ha jodido bastante Este partido, tío Porque de hecho Mira, dos tiros a puerta Del Betis Y dos goles Pero, madre mía Es increíble Bueno, chicos Ahí estamos de nuevo En este caso Nos toca jugar Contra el Granada Estamos bien Una formación física Normalita Así que Vamos al partido Tenemos ahí a Ryan Como titular Jugamos en casa Y a ver si tenemos Un poquito más de suerte Y podemos ganar Que lo hemos hecho Regular en el partido anterior Contra el Betis Pero bueno Lo hemos intentado Vamos Ryan Ahí está Ryan Fox Con la bola Continúa Ryan Fox ¡Guau! Somos Tres tíos ahí Por Ryan Pero sale Pero sale Esto es mío Esto es mío ¡Chutamos! ¡Guelo, tío! ¡Se entró! Va, lo intentamos Mira Ryan Vamos Ryan ¡Guau! Está solo Ryan Fox Toma ti como te he visto Vas bombeado ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Solo el nuestro Vamos a ver ¿Qué hacemos? Tío, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Chutamos con Ryan! ¡Gol! ¡Te lo has comido, tío! ¡Sí! ¡Tuvo que venir a él! ¡El número 21 de Leibar! ¡El fotógrafo! ¡Uh! ¡Qué guapo es, coño! ¡Bien, bien, bien! ¡Golazo, tío! ¡Golazo! Vamos a ver Pero hay que tener Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Oh! Se me ha sepombeado Era un poco raro ahí Pero vamos a ver Si podemos intentar Recuperar la bola Minuto 62 El segundo tiempo Gol de Ryan Gol de Ryan Golazo ahí Desde la frontal Vamos a intentar Mantener este resultado, ¿eh, chicos? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uy! Casi recuperamos, tío Ahí está el Granada Equipo humilde Pásala ya Vamos, Ryan Lo giramos ¡Chutamos! ¡Sí! Desde fuera del área No hay quien lo pare, tío ¡Sí! ¡Amo 21! El número 21 Es sagrado, tío ¡Sí, señor! Toma 2-0 Sentenciamos El equipo en pie ahí La afición en pie Animando a Ryan ¡Qué maravilla, tío! ¡Vamos, eh! Este partido es nuestro Recuperamos bola Ahí está Ryan De nuevo Ryan ¡Ah! Vamos a dar Recuperamos ¿Qué pasa ahí? ¡Opítalo ya, ¿no? ¿Qué haces salir de la esquina, putero? Vamos a ver ¡Sí! ¡Bien! 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 Hemos ganado ese partido Un partido que parecía complicado Pero no Finalmente hemos sentenciado ahí Con ese gol de Ryan Fox De fuera del área Mira ahí como Como le dicen a Ryan, tío Eres un puto crack Has venido aquí Vamos a liar la parda Vamos a intentar llegar a Europa Por supuesto Que lo vamos a conseguir Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Eh... No sé, me gustaría saber vuestra opinión ¿Qué os parece Ese fichaje por el Eibar? A pesar de que hemos dejado ahí No hemos dejado de lado, ¿vale? Las palmas Sino que ha sido un hasta luego Pero bueno, quería continuar en la liga La primera división Para intentar Intentar por todos los medios De llegar con el Eibar En este caso el Eibar A Europa ¿Vale? Podemos Yo creo que sí No estamos lejos ¿Qué opináis? ¿Intentaremos O podremos llegar A Europa Con Ryan Fox? Porque la verdad Que lo está abordando El chaval No sé Me gustaría saber vuestra opinión Y bueno, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo De Bigoma Legend Con este pedazo De jugador Con el 21 A la espalda Con Ryan Fox It's a time When I Won't be living In the past It's a time When I am stronger As left No 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 19